Buenas, ¿qué tal? Hoy estamos en el cuarto día en Roma. La mosca. Aquí hay mosca también en Italia. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Y nada, ahora se viene para mí. Y vamos a montarnos, vamos al coliseo y vamos a montarnos en el metro de Roma. Así que vamos a ver cómo se nos da. Hola. Esto es lo que no hemos visto, la ala de Termini. Termini. La siguiente, ¿no? No, es la B. Termini en metro B. Es la B, es la B. Bájate, bájate. Ya lo hemos bajado del metro. Y ahora vamos a coger la otra línea. Madre mía que ven dentro. Bueno, pues ya hemos bajado del metro. Prueba superada. Y estamos aquí ya en el coliseo. Y ahora vamos a sacar la entrada. Que la teníamos ya... Ya, ya tenemos. Contratada con la tarjeta de Roma Paz. La B. Bájate. Ya está. La B. Bájate. 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 Hemos pasado ya el control de seguridad. Y ahora vamos a acceder dentro del coliseo. La Bájate. Seguomo mandando por el coliseo. Dando la vuelta. Estamos viéndolo todo, estamos en la planta basca y ahora subiremos a la primera. Bueno, ya hemos salido del Coliseo y ahora vamos a dar una vuelta para aquí y vamos a entrar en el foro. Y esto es la cola para entrar al Coliseo, ¿no? Bueno, pues vamos ya camino del Palantino y del foro romano. Hola, pues ya vamos, hemos salido del Coliseo y vamos camino del foro romano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos en el Vialia de la época romana. en vez del primal, el primalius, el axiomius, el plasarius, el springfilus, el maldonais, en Maldonais igual la época que sea. Pues esta es la parte alta, ¿sabes como se llama esto? El monte palantino. Ahí estaban todos los palacios imperiales de la Antigua Roma, y esta es la parte alta del foro romano. ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos aquí al balcón para acá, vamos al balcón a ver el foro por arriba del palantino a ver el foro por arriba, vamos a ver qué vistas se ven desde aquí, mira que de gente hay y vamos a asomarnos a ver a ver qué vemos. Pues aquí estamos en el balcón del palatino ahí al fondo vemos el foro y qué vistas más bonitas se ven desde aquí. Se ve todo el foro entero y ahora pues vamos a bajar otra vez para abajo y donde a mí ahora son la 1 menos 4 2 2 3 2 3 4 3 4 5 5 4 5 6 6 6 5 6 Don't hold your breath I'll be gone Pues ya nos despedimos del foro romano Y ahora nos vamos a ver las termas No me acuerdo como se llaman las termas de... De Caracalla De Caracalla Y ahora cogeremos otra vez el metro y nos bajamos en la estación del circo máximo Y de ahí llevamos a las termas Y ya nos despedimos de la zona esta del coliseo y del foro romano Bueno pues estamos aquí en las termas de Caracalla Pero no hemos dado la vuelta porque tenemos que, digamos, malgastar un descuento para entrar aquí hoy Así que hemos preferido entrar primero mañana en el castillo de San Angelo Para que nos salga gratis Y el domingo venimos... Venimos aquí que nos hacen un pequeño descuento No sale gratis pero tenemos un descuento Y como de tal manera tenemos el domingo libre Por eso Así que nada, nos dirigimos ahora a otro sitio Vamos a coger otra vez el metro Y nos vamos a la Basílica de San Pablo Ahora sí Esta es la fachada de San Pablo La Basílica de San Pablo Madre mía Madre mía La Basílica de San Pablo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a subir una pequeña escalera de unos cuantos escalones para ver la iglesia donde está el niño Jesús, el milagroso niño Jesús. Mira que escalera, me van a hacer de subir estas escaleras. Todas esas escaleras hay que subir. Yo no sé si va a llegar vivo, pero bueno, habrá que intentarlo. Me voy a hacer una foto para demostrar todo lo que he subido ya. Aunque después de los dos miles calores que subimos el otro día en la cúpula. Ya la mitad de la cárcel. Es el año que viene, nos vamos a ir a vacaciones. A torremolinos. Me gusta cuando tú vas, pero yo vengo. Mi corazón está que se va, pero no tengo. No hace pa' tanto. No hace pa' tanto. No hace pa' tanto sin prisa. Si pa' mi correr no baje, aunque no cueste más. A torremolinos debemos contar. Ya no pido nada más que un poco de imaginación. Hoy hemos bajado los 124 escalones que separan la iglesia esta de Santa María Narcoli. Santa María Escaleri, donde está el Niño Jesús, 124 escalones. Bueno, los otros días fueron 500 de tiempo. Sí. Así que seguimos andando por aquí, por las calles de Roma. Y ahora vamos. Que yo no me mudo un tercero ni un alto vino ya. Yo ya estoy alto subescalera. Yo era una planta baja. Que estoy mucho. No debemos comprar. Ya no pido nada más que un poco de imaginación. Quiero que hoy vayamos lento, sin prisa. Hoy que nadie muere nada conmigo, sigo lento. Vayamos lento, que nada pase, sigo lento. Vayamos lento, sin prisa. Nada pasa, sigo lento. Pues, estas son las noches en Roma. Las noches aquí en Roma, por las callejitas. Estas son las calles que llevan desde el Panteón hasta la Fontana de Trevi. Vayamos lento, sin prisa. Oh, 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 oh. Que nadie muere nada conmigo, sigo lento. Oh, 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 oh. Vayamos lento, oh, oh. Relatos, sigo lento. Oh, oh. Vayamos lento, sin prisa. Pisa. Vayamos lento, sin prisa. Vayamos lento, sin prisa. Vayamos lento, sin prisa. Vaya. 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 Vaya.